El terrorismo yihadista es la amenaza más importante a la que Francia ha tenido que enfrentarse en su historia. Así se ha explicado el primer ministro, Manuel Valls, un día después de la detención de Siddharth Glam, un joven argelino sospechoso de asesinar a una mujer y que planeaba atentar contra al menos una iglesia en uno de los suburbios de París. La amenaza nunca ha sido tan importante. Nunca nos hemos enfrentado a este tipo de terrorismo en nuestra historia. No actuaba solo este tipo de personas, no actúan solas, ya lo vimos en los atentados de enero. Hay redes, hay gente que se encarga de brindar apoyo logístico, así que la investigación debe seguir con determinación, pero también con la confidencialidad necesaria para que sea lo más eficiente posible. Glam, de 24 años, es un estudiante que preparaba los ataques por encargo de un interlocutor que presuntamente se encuentra en Siria. Claro que da miedo cuando descubres que la persona que vive en el piso de arriba tenía varios kalashnikovs, explicaba un vecino de su residencia de estudiantes. No hay que pensar mucho en ello, porque si no vives atenazado por el miedo. La policía ya estuvo aquí, se ha desplegado un dispositivo de seguridad y nos trataron muy bien durante todo el proceso. Durante su entrevista, Valls aseguró además que en lo que va de año las fuerzas de seguridad francesas ha neutralizado cinco proyectos de atentados terroristas en su territorio, incluyendo la detención de Glam.